La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad y Natividad TV, en el Evangelio de este día, Jesús nos muestra la importancia de confiar en Él, de creer en Él y también de sorprendernos cada día por los milagros que hace en cada uno de nosotros, en nuestra propia vida. Las señales que nos muestra con su amor, con su misericordia, en el encuentro con la familia, en cada detalle que podemos también sorprendernos nosotros y no debemos perder esa capacidad para sorprendernos por las maravillas de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 42, nos advierte sobre algunos que pedían señales prodigiosas, tal vez para conocer y para poder creer en el poder de Dios, que no sea así entre nosotros. Pedir prodigios y señales es mostrar la soberbia, es ser soberbios, es mostrar la ceguera de nuestro corazón. Pero en cambio, confiar en Dios es percibir los milagros y los prodigios cada día que nos muestra el Señor. Nos habla el Evangelio de los días que pasó Jonás en la ballena o de la reina del sur que se levantará, pero Jesús nos advierte, hay uno más importante que Jonás, hay uno más importante que la reina del sur. Es el Hijo de Dios en quien nosotros debemos creer y confiar cada día. Tantas cosas que el Señor nos concede a diario que debemos agradecer. Hagamos una lista hoy de las cosas que el Señor nos ha concedido y nos daremos cuenta que cada uno de esos milagros, de esos agradecimientos que también hacemos a Dios, son prodigios, son milagros y debemos mostrar también ese agradecimiento con gestos de misericordia para con otros hermanos. Dios es prodigioso, Jesús nos muestra su misericordia cada día y este es el gran signo que nos muestra el Señor. Que Dios les bendiga.